Han metido un cambio de balances dentro de Clash of Clans y una de las cosas que han tocado es el hechizo de invocación A nivel 4 abarca 101 espacios de vivienda, así que ahora me da para reina arquera, mascota y 4 sanadoras Vamos, que voy a utilizar el hechizo para hacer reina walk, rey walk, centinela walk, luchadora walk, todo walk A ver que pasa Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans Como comentaba ha habido cambio de balances y una de las cosas que ha tocado Supercell ha sido el hechizo de invocación Porque no lo estamos usando ni Dios El hechizo de invocación es este hechizo rosita de aquí que ahora me permite poder invocar a 101 unidades Como vais de matemáticas, 25 espacios de la reina arquera, 20 espacios de la mascota que será el pony unicornio que cura Y a partir de aquí vamos sumando 14 de una sanadora, otros 14 de otra, 14 y 14 Exacto, da justo 101 espacios de vivienda Voy sin castillo ni nada, o sea, a lo loco, solo tengo los hechizos, tengo dos hechizos de invocación Y llevo 8 sanadoras para poder hacer un ataque por un lado con el rey bárbaro Y otro ataque por otro lado con la reina arquera y a ver si conseguimos algo Por cierto, si te gustan los vídeos que hacemos en este canal, no olvides utilizar arriba a la derecha en la tienda El código de tu creador favorito y si ese código es álvaro 845, pues que sepáis que se agradece un montonazo Empecemos por una aldea así facilita, de ayuntamiento nivel 15 ¿Por qué? Pues porque podemos A ver, ¿por dónde vamos a atacar con esto? Porque me preocupan mucho las catapultas, ¿vale? No lo parece, pero sí, sí que me preocupa A ver, si yo tiro aquí un super rompemuros y colocamos a la reina arquera Tengo un globito de testeo, ¿vale? Y ahora tengo que poner 2, 3, 4 Me voy a separar un poco porque ya os digo que quiero de alguna manera tirar la catapulta aquí No hay castillo, ¿eh? Os recuerdo que no tenemos ningún castillo aquí dentro Entonces simplemente llevo la máquina de asedio, pues bueno, por ayudar un poco a los héroes Porque si no, aquí se va a liar, ¿vale? Cuidado porque ahora aquí tenemos un rey bárbaro y... No, tío, me va a morir la... ¿Tengo que gastar la rabia? Sí, sí, sí Vamos a tirar otro globo de testeo también por ambos lados Porque no podemos perder absolutamente nada de eso Aquí vamos a tirar rey bárbaro, vamos a abrir aquí Las sanadoras Vale, la reina de momento parece que está funcionando relativamente bien No sé si... ¡Ustias, chaval! El pony ha muerto, o sea que... Bueno, yo de todas formas me voy a llevar aquí a la reina El rey bárbaro está avanzando por el lado de... Por este ladito de aquí Y yo tengo el hechizo de invocación que no sé en qué momento lo voy a gastar Yo diría que teniendo que la catapulta viene por esta zona Y que está rompiendo todo esto Yo os digo, vamos a tirar aquí a la reina arquera Y en este caso va a venir con el centinela también de ayuda, ¿vale? Tiramos un globito de testeo Y voy a ir abriendo ya para preparar pues nuestro camino A ver, tengo el hechizo de invisibilidad Entonces yo diría que aquí en este punto Voy a lanzar esto así Vale, gasto la habilidad porque si no... La habilidad del centinela, ¿eh? Porque si no me va a reventar el monolito Tío, el águila de artillería, por favor, ¡no! Me ha matado la sanadora, tío Me ha matado la sanadora, ha sido el águila Eh, todo el águila de artillería No, ha sido el monolito, en verdad Se ha quedado solo este, ¿no? ¡Qué desastre! ¿Y ahora qué hacemos? A ver, tengo la catapulta y tengo un hechizo de invocación La catapulta... Bueno, tenía una catapulta A ver, he conseguido una estrella, por lo veros He conseguido una estrella No sé ahora qué hacer con estas tropas Así que... Nada, no nos queda más remedio que retirarnos con dignidad O sea, no vamos a llegar al ayuntamiento en la vida Vale, hemos hecho un 60% primer ataque Podía haber sido peor Podía haber sido mucho mejor A ver, igual os digo también Que quizás nos estamos calentando un poquito Atacando bases tan... Tan complicadas, ¿sabes? De ayuntamiento 15 y tal Pero bueno, vamos a... Vamos a probar si... Si esto, pues... Tiene algo de sentido, ¿no? Que es un poco quizás Lo primero que necesito saber Vale, vamos a ir lanzando De alguna manera A ver, no quiero que mueran mis sanadoras Entonces, bueno, pues yo voy lanzando por ahí Por ahí las diferentes cosas Vale, la reina arquera que Sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando Bueno, eso no lo veo mal Mientras esto siga progresando por aquí Como ves que claro, yo a la reina He intentado abrirla en este lado Y ha pasado de mí, ¿sabes? Entonces, recordad que siempre En todo momento puedo rescatar A la reina arquera Para, bueno, pues que me... Que realice el Quingold de otra manera, ¿sabes? De momento ya estáis viendo que Me está pegando el águila de artillería Ahora empezará a pegar al rey bárbaro Espero y deseo Vale, ahí está Y aquí, ahora mismo Uf, chaval Pensaba que no pillaba a la reina, ¿sabes? Vale, el rey Es ahora el que está avanzando Vamos a ver Limpiamos toda esta zona Y ahora me llevo al rey bárbaro Vale Ahora mismo el ataque está en el punto Casi en el que quería yo estar Vamos a ver si puedo limpiar por aquí Vale, maravilloso Ahora vamos a lanzar Si os parece por aquí La... La luchadora Que vaya atacando Y ahora Que tenemos... Bueno, lo que quiero es... Sobre todo quiero asegurarme La luchadora aquí Vamos a dejar que muera Bueno, vamos a dejar que muera Puedo igual aguantarla ahí un poquito, ¿eh? No, espérate, 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 espérate No, aquí muere Vale Ahora, tal y como está esto Estas las puedo lanzar ahí ¿Vale? Y ahora Tiramos Rey bárbaro No, ¿por qué se va hacia ese lado, tío? ¿Por qué te vas hacia ese lado? Inútil Sin miedo, Alexito, ¿eh? ¿Cómo mete el monolito ese de las narices, eh? ¿Vale? Rápido, 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 rápido Tiramos aquí la habilidad del centinela Nada está muriendo Nada está muriendo El monolito ya ha caído Vale, perfecto Tengo que estar aquí permanentemente Voy a tener que estar curando, ¿eh? Permanentemente curando Confiamos en la reina Confiamos en Josefina No, 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 tío ¿Qué me está haciendo tanto daño? Bueno, que me está disparando desde ahí ¿Vale? Está la reina, está la reina, está la reina Vale, maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso, maravilloso Hemos tirado el ayuntamiento O sea Hemos mejorado este ataque respecto al anterior Lo hemos mejorado bastante A ver Si hubiésemos conseguido que el rey bárbaro Entrase al centro de la aldea Yo creo que habría sido distinto También que he fallado la invisibilidad Porque me mató a la luchadora En la guerra de artillería Que es una cosa que no debería haber ocurrido Yo es que creo que somos capaces O deberíamos ser capaces de conseguirlo, ¿sabes? Claro, es que cuatro sanadoras no son suficientes Normalmente los cuingos se hacen con cinco Entonces, claro Eso cambia un poquito la perspectiva, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? O por dónde atacar Pero bueno Vamos a ver si con esta sanadora Con esta reina arquera desde ese lado Podemos conseguir algo decente Lanzo ahí un globito Que más que de testeo Es para que no salga ningún teslay Que me acabe molestando Y con la reina arquera Voy a intentar quitarme El águila de artillería primero Para luego poder atacar Con el rey bárbaro también Por el otro costado, ¿vale? De momento la reina arquera Que vaya entrando Está recibiendo un poquito de daño Pero tampoco es que sea una cosa Una cosa escandalosa Ah, es que las cazadoras Que he lanzado Se están yendo por el rey bárbaro, ¿no? O sea, ese es el nivel Bueno, el águila de artillería ya ha caído Así que yo puedo aprovechar Y lanzar por aquí mi rey bárbaro Y aprovecharme un poquito quizás Del hecho de que La reina arquera desde ahí Me va a romper el antiaéreo Vamos a romper el antiaéreo Por Dios Que estoy perdiendo sanadoras Tío, qué inútil es Qué inútil es mi reina, ¿eh? Yo creo que es No sé si es una cosa Que pasará con todas las reinas Solo ocurre con la mía Fíjate que ahora se va Se va hacia el lateral A ver, la catapulta Ha acabado con el ayuntamiento Así que yo debería soltar A mi reina arquera Ahora En este ladito ¿Vale? Abrir por aquí Tirar esto Y bueno, pues confiar Básicamente en que la reina Sea capaz de terminar Con esta zona Vamos a lanzar aquí A la luchadora Y en este caso La voy a Invisibilizar Para que la catapulta No me la reviente Básicamente Es lo único que ando buscando La reina arquera Que siga avanzando por aquí Vamos a tener que tirar aquí La catapulta Rápido, rápido Invisibilidad Tiro otra invisibilidad Porque no me fío Es que claro He perdido casi todas las sanadoras Anteriormente Cuando me atacaban Pero Si lanzo aquí La habilidad del centinela ¿Vale? Acabamos con la luchadora ¿Vale? 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Que solo queda esto? Mira, mira La reina, tío Está intentando romper Romper un muro Me la traigo hacia este lado Me da igual todo No No ¿Qué atacazo acabamos de hacer? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que está ocurriendo aquí El rey está Como en apuros Por ahí en el medio de la aldea Y estoy intentando tirar Tira súper rompe muros Desde aquí Para que vayan a ayudar al rey Tío Y están rompiendo ¿Por qué atacas esa muralla, tío? No quiero romper eso Quiero habilitar al rey bárbaro No te puedo creer Tengo que dejar de jugar a este juego ¿Cómo con tremendo atacazo? Me quedo con 99% La vida es tremendamente injusta conmigo La vida es injustísima con nosotros Bromas aparte No sé qué pensaréis vosotros Pero Oye Por lo menos le hemos encontrado Una cierta utilidad A este nuevo hechizo Con los cambios de balance Que han aplicado Ya me diréis Si vosotros lo estáis utilizando Porque yo Esto es en ayuntamiento nivel 15 Pero en ayuntamientos más bajos Igual se le puede sacar algo de partido No con dos hechizos de invocación Pero sí con uno Que puedes pedir en el castillo del clan Y que te puede venir a nivel máximo Si alguien se anima a probarlo No dudéis en dejarme vuestras impresiones Abajo en los comentarios Deja un like Comparte Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao